Buenas tardes, compañeros. Por favor, ubicarse. Vamos a dar inicio a la sesión de hoy, martes 11 de mayo del 2021, al ser las 5 y 35 minutos. Vamos a dar gracias a Dios por estar acá y a pedirle su guía y su intercesión durante esta sesión para tomar las mejores decisiones para el Cantón de Bagaces. Amén. En comprobación de quórum, hoy nos acompaña el vicealcalde, ya que doña Eva no se sentía bien, tenía un fuerte dolor de cabeza. Y está ausente Estefanía, Josué, nada más, ya había, no había visto a Francine. El orden del día sería revisión y aprobación del Acta Ordinaria 24. Tenemos tres ternas de la Escuela de Montenegro, la Fausto Guzmán y San Bernardo. En el caso también de la reunión que hubo con el Bambi, elaboré un sumario para dejarlo en acta, así para que todos tengan conocimiento del mismo. Adicionalmente, ya tenemos que poner sobre la mesa el plan estratégico municipal que debemos elaborar este año. Esto es de suma importancia. Recordemos que a la Municipalidad de Santa Cruz le improbaron el presupuesto el año pasado por no tenerlo. Entonces, también tenemos del Comité de la Persona Joven una correspondencia que les urge que veamos. Como apartado quinto, lectura correspondencia, informes de alcaldía y consultas a la alcaldía, asuntos varios síndicos, que Javier me dijo que traía algo, y asuntos varios regidores. Recordemos que estamos en alerta amarilla, por lo tanto, la sesión… perdón, naranja. Por lo tanto, la sesión debe ser de una hora. Sometemos a aprobación la agenda propuesta, si están de acuerdo. Cinco votos a favor, aprobación unánime. Respecto al acta número 24, la sometemos a discusión. No habiendo temas que discutir, la sometemos a aprobación. Por favor, sírvanse a votar. Michael. La 24, la pasada. Ah, perdón, es doña María Esther, sí. Pongo en propiedad a doña María Esther. Cinco votos a favor, aprobación unánime. Disculpe, Michael. Asuntos a juicio y trámite de la presidencia. Tienen los informes de comisión, la Comisión Especial de Nombramiento de Juntas de Educación. Montenegro, Fausto, Guzmán y San Bernardo. La referida comisión presenta el dictamen de comisión con respecto a la nota recibida el día 4 de mayo del 2021 de parte de la Secretaría del Consejo Municipal, donde nos encomendaron como comisión especial a la sesión ordinaria 25 celebrada el 11 de mayo del 2021, analizar y dictaminar la solicitud antes mencionada. Nota recibida en el Consejo Municipal de parte de doña Nayudib Guadamuz Rosales, en donde se presentó oficialmente la terna para la reposición de los miembros de la Junta de la Educación de la Escuela San Bernardo, con base en el artículo 41.43 de la Ley 21.60, Ley Fundamental de Educación y los artículos 10 y 11 del Decreto Ejecutivo 38.249.MEP, Reglamento General de Juntas de Educación y Juntas Administrativas, considerando que la nota recibida aporta la siguiente información, que es la base para la verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos, nombre y apellidos, punto uno, nombre y apellidos de los postulantes a la Junta de Educación, dos, copia de las cédulas de identidad de cada uno de los postulantes, tres, certificado de antecedentes penales de cada uno de los postulantes, y cuatro, los vistos buenos y aprobaciones requeridas por esos casos. Por lo tanto, se recomienda el siguiente dictamen de comisión, aprobar la nómina de los nuevos miembros de la Junta de Educación de la Escuela San Bernardo, referido a los términos y condiciones planteadas, solicitar a la Secretaría del Consejo y de la Alcaldía Municipal para que se inicie el proceso de juramentación aplicable para estos casos y firman los cuatro síndicos, que son los miembros de la comisión y este ya sería el número 8, 008-2021. Un momentito para votarlo. Ah, bueno. Bueno, sometemos a discusión el informe de la Comisión Especial de Nombramiento para la Junta de San Bernardo. No habiendo temas que discutir, sometemos a dispensa de comisión. Cinco votos a favor. Sometemos a votación, aprobar la terna según el informe de comisión planteado. Cinco votos a favor. Gracias, adelante. Ok. Continúo con la… el consecutivo 008-2021. Con respecto a la nota recibida, el día 4 de mayo del 2021, de parte de la Secretaría del Consejo Municipal, donde nos encomendaron como comisión especial en la sesión ordinaria 25, celebrada el día 11 de mayo del 2021, analizar y dictaminar la solicitud antes mencionada. Nota recibida en el Consejo Municipal de parte de la Máster Nayurib Guadamuz Rosales, en donde se presentó oficialmente la terna para la reposición de un miembro de la Junta de Educación de la Escuela Fausto Guzmán Calvo de Fortuna de Bagases, con base en el artículo… Fundamento legal, con base en el artículo 41 y 43 de la Ley 2160, Ley Fundamental de Educación y los Artículos 10 y 11 del Decreto Ejecutivo, 38-249-MEP, Reglamento General de Juntas de Educación y Juntas Administrativas, considerando que la nota recibida aporta la siguiente información, que es la base para la verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos. Punto 1, nombre y apellido de los postulantes de la Junta de Educación, dos copias de cédula de identidad de cada uno de los postulantes, tres certificados de antecedentes penales de cada uno de los postulantes y cuatro vistos buenos y aprobación requerida para estos casos. Por lo tanto, se recomienda el siguiente dictamen de comisión, aprobar la reposición de un miembro de la Junta Administrativa de la Escuela Fausto Guzmán Calvo, referido en los términos y condiciones planteadas, solicitarle a la Secretaría del Consejo de la Alcaldía Municipal para que se inicie el proceso de juramentación aplicable a estos casos y fírmanos miembros de la comisión. Sometemos a discusión el informe presentado por la Comisión Especial de Nombramiento de Juntas de Educación. No habiendo temas que discutir, sometemos a la votación la dispensa de comisión, cinco votos a favor, sometemos a aprobar el nombramiento de la terna indicada conforme al informe de comisión presentado. Cinco votos a favor, aprobación unánime. Adelante. Esta es la nota referida a la comisión presentada en el dictamen de comisión. Con respecto a la nota recibida el miércoles 5 de mayo del 2011, 2021, perdón, de parte de la Secretaría del Consejo Municipal, donde remiten nota de la Escuela de Montenegro, solicitando el nombramiento de la Junta de Educación de dicho centro educativo. Dicha nota es remitida a la Comisión Especial de Juntas de Educación y Juntas Administrativas. Hechos. Nota recibida dirigida al Consejo Municipal de parte de la licenciada Gabriela Brizuela Cortés y con visto bueno de la Supervisora del Circuito Educativo Máster Nayuri de Guadamuz Rosales, en donde se presentó oficialmente las ternas para el nombramiento de la Junta de Educación de la Escuela de Montenegro del Distrito de Bagaces, fundamento legal con base a artículos 41 y 43 de la Ley 2160, Ley Fundamental de Educación y los artículos 10 y 11 del Decreto Ejecutivo 38249 del MEP, Reglamento General de Juntas de Educación y Juntas Administrativas, considerando que la nota recibida aporta la siguiente información, que es la base para la verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos. Uno, nombre y apellido de los postulantes a la Junta de Educación. Dos, copia de la cédula de identidad de la persona que encabeza cada una de las ternas. Tres, certificado de antecedentes penales de las personas que encabeza cada una de las ternas. Cuatro, vistos buenos y aprobaciones requeridas de las personas que encabeza cada una de las ternas. Por tanto, se recomienda el siguiente dictamen de comisión. Uno, aprobar la reposición de la Junta de Educación de la Escuela referida a los términos y condiciones planteadas. Dos, solicitar a la Secretaría del Consejo y Alcaldía Municipal, para que se inicie el proceso de juramentación aplicable para estos casos. Firman Marilyn, Marjorie Bernal y mi persona. Sometemos a discusión. No habiendo temas que discutir, sometemos a la dispensa de comisión el nombramiento por sustitución de un miembro para la Escuela de Montenegro. Cinco votos a favor. Sometemos a votación el nombramiento de la señora conforme al informe de comisión presentado por la comisión de nombramiento. Cinco votos a favor. Aprobación unánime. Comprobamos el quórum. Está ausente Josué. Estefanía. Pasamos al siguiente tema, que es el sumario de la reunión con el Bambi. Sumario de presidencia, Consejo Municipal, reunión Bambi, viernes 7 de mayo de 2021, de 10 de la mañana a 12 mediodía, realizado por videoconferencia, dada las alertas de la pandemia. Asistieron Dagoberto, que es el gerente del Bambi, Eva Vázquez, la alcaldesa, personal municipal, Giselle Chavarría, presidente del consejo, Federico, de la empresa Parque Slope Devil, María Esther, asociación de fortuna, y Cristina, que era una señora de las beneficiadas, y otras señoras y otros invitados, según el Bambi y la empresa. El desarrollo de la reunión fue realizado por don Dagoberto, quien mencionó que el proyecto Las Palmas de la Fortuna de Bagazes tiene un nuevo cronograma de obras a cumplir, el cual tiene el plazo final 13 de diciembre del 2021. Siempre y cuando la pandemia lo permita. El proyecto tiene dos tipos de contrato, es uno entre el Bambi y Parque Slope, y otro entre Copenhague y la empresa desarrolladora. El proyecto tiene un avance de un 8%. El proyecto fue aprobado para 191 casas, de las cuales solo se han aprobado 185 beneficiarios. Hay seis beneficiarios que están en el proceso de verificación de requisitos y todo lo demás. El Bambi ha retenido el 5% por garantía de cumplimiento. Y el canal de comunicación reiteró varias veces don Dagoberto que era el Bambi, ya que consideraba que han habido muchos malos entendidos y desinformación. Cuando me correspondió tomar la palabra, yo le pregunté sobre la infraestructura y el manejo de aguas que estipulaba el proyecto. La respuesta fue que en el Consejo Municipal de Bagazes se habían recibido fotos de las calles que estaban en mal estado y nos preocupaban las aceras y manejo de aguas. La respuesta fue que las calles ya habían sido recibidas por la municipalidad tiempo atrás. Y para el tema de las aguas, existía todo un estudio el cual debería estar en la municipalidad y por lo tanto en el expediente. Recordemos que ya habíamos solicitado el expediente. Ese informe no ha llegado todavía del Ejecutivo. Yo le consulté sobre la diferencia entre las seis casas y bueno, ahí fue cuando explicó que era el tema de los beneficiarios finales y el cumplimiento de requisitos. Por lo tanto, faltan seis casas de otorgar. Le solicitamos remitir al Consejo el nuevo cronograma, el cual indica que estaría entregando el proyecto el próximo 13 de diciembre del 2021, donde Agoberto se comprometió a enviarlo al Consejo, ya que era información pública. Se le solicitó remitir al Consejo el porcentaje de dinero desembolsado a la empresa, Park Slope. Igualmente, se nos dijo que era información pública y que nos la harían llegar, pero que no nos preocupáramos por los dineros, que esos dineros estaban en Hacienda, ni siquiera están en el Bambi. Por favor, remitir al Consejo la bitácora de visitas, ya que dentro de la exposición indicaron que Copenhague era el encargado de verificar la calidad y el avance de las obras. Entonces, por eso solicitamos la bitácora. Dijeron de igual forma que era información pública y que nos la harían llegar. ¿Y cuáles obras había recibido la municipalidad? Para mí fue de sorpresa saber de que ya habían obras recibidas, como las calles. Entonces, fue cuando don Federico, de la empresa Park Slope, dijo que no nos preocupáramos, que las calles estén en mal estado, pues ellos las van a reparar. Doña María Esther continuó y les preguntó sobre las aguas jabonosas. Don Dagoberto dijo que el estudio de suelos que se realizó en el lugar indicó que la zona donde se desarrolla el proyecto permite realizar tanques sépticos y drenajes. Entonces, que todo el desecho de aguas residuales, pues, iban a ir a los drenajes y a los tanques sépticos, que cada casa iba a tener uno independiente. Jessica de la municipalidad le preguntó respecto a la ley 7600, porque dijo que en el mosaico no se miraba. Entonces, don Dagoberto le dijo que sí estaba contemplado y que si habían dudas con el proyecto y con el expediente que tenía la municipalidad, estaban dispuestos a realizar una reunión para aclarar todas las dudas del caso y si era necesario ir al sitio, también lo hacían. Las beneficiarias que conversaron eran doña Marta y Cristina. Una de ellas dijo que las casas tenían detalles de muy mala calidad y ella no iría a una casa en esas condiciones. Los planos de catastro no se les habían entregado. Entonces, una señora… ¿cómo era que se llamaba, doña María Esther? No me acuerdo. Marta, creo que era. Porque don Dagoberto tuvo que abandonar la reunión, ya que se extendió demasiado. Dijo que se sorprendió de que los planos de catastro no habían sido entregados. Dijo que ya ella inducía de que eso se había entregado. Entonces, solicitó que se entregaran a la brevedad. Entonces, ese es un punto que tenemos que darle seguimiento. Y la otra señora dijo que las casas estaban pegadas, que compartían paredes. Ellos dijeron que no, que no compartían paredes, que por eso iban a hacer la visita. Entonces, doña Eva explicó también que de la municipalidad se había creado una comisión y que se iba a dar seguimiento semanal al proyecto, lo cual don Dagoberto estuvo de acuerdo. Y quedamos… eso es todo de mi parte. No sé si me faltó algo. La reunión sí fue bastante extensa, pero creo que eso fue lo de mayor relevancia. Acá lo que nos toca es esperar. Yo le comentaba a Juan José hoy unos 15 días para que nos hagan llegar los requeridos. Si no llega, entonces haremos una moción y una solicitud por medio de acuerdo municipal para documentar la solicitud al Bambi. Someto a discusión el tema. Adelante, Mike. Gracias, Giselle. Nada más, creo que mencionaste el tema de las bitácoras que se nos van a facilitar con el tema de las visitas. No sé si entendí bien, pero entiendo que es la cooperativa que financia, en primera instancia, la que está haciendo las visitas. Copená es la que está encargada de realizar las visitas. Ok. Significa que entonces el Bambi y las demás no están haciendo esas visitas. Están viniendo. ¿Y Copená sí nos va a facilitar las bitácoras? El Bambi es el encargado, es como el dueño del proyecto. El Bambi nos va a facilitar las bitácoras. ¿Qué ha presentado Copená? Que con base a eso es que han pagado lo que supuestamente han pagado. No les preguntaron, Giselle, porque entiendo que para el 13 de diciembre del 2021 está que va a finalizar el proyecto, se supone. Y luego mencionaste si la pandemia lo permite. Me imagino que fue que tal vez le hicieron ahí también alguna sugerencia o algún posible panorama de que eso va a suceder. Don Álvaro les hizo la división de cuántas casas tienen que entregar por mes, de aquí a diciembre. Le pregunto eso antes de que, Alvarito, porque veo que está lanzando la mano, porque dice que hay un 8% de avance. Sorprendente, un 8%. Entonces… Lo que ellos adujeron ese día es que iban a ir entregando, concluí, como por bloques. Por ejemplo, concluyo, no lo dijeron, se centraban en 4 o 5 casas, las terminan y las entregan. Para entregarlas el 13. Ahí estaba la de la nueva empresa, de constructora, y dijo que si era posible, porque don Álvaro le preguntó específicamente a ella, pero usted está segura que va a cumplir. Entonces, por eso me reí un poquito ahorita, porque el señor entonces dijo, bueno, si la pandemia lo permite. Y entonces fue así como, seguro están rezando porque la pandemia no lo permita. Pero, si les cuestionamos eso, de hecho yo en un momento no me gustó nada, que Federico no quiso proyectar el cronograma. Dijo como que era imposible de entender por los que estábamos ahí e imposible de visualizar. Entonces, yo le dije que, o sea, me estaba ofendiendo, que lo podíamos ver. Adelante, don Álvaro. Sí, ese día la señora es de la vivienda, es la nueva empresa que asumió ahora la construcción. Y yo le dije la consulta por lo mismo, salen 27 casas por mes de aquí a diciembre, el 13 de diciembre, que estamos a 7 meses. Entonces yo le dije, la están comprometiendo a hacer 27 casas por mes. Sí, sí, estamos bien, estamos bien. Entonces, por eso le digo yo, por eso le hice la observación para que después no diga y nadie se dio cuenta de eso. Y ahorita lo que han hecho… ¿Una casa por día? Casi una casa por día, sí. ¿Una casa por día? Sí, 27, 27 por mes. ¿Una chiquito? Sí, entonces también yo he visto lo que han hecho y lo que tienen son 18 casas con 11 hileras de bloco. Ah, ok, 17. 18 casas. O sea, no hay ninguna terminada. No, no hay ninguna terminada, ninguna tiene la estructura de arriba para el cine y nada, están hasta las 11 columnas de bloco. Eso es lo más que hay. Después hay otros que están nada más con el cuadro, digamos, y hay otros, nada, no han tocado el terreno. Usa el micrófono, adelante, doña María. No sé, pero a mí me llama la atención porque parece que las casas sí están pegadas una con otra, no es que hay doble pared. Sí, viera como me acostó con talga, porque yo esperaba ver una casa y otra casa y no, un solo techo. O sea, van a hacer una sola estructura para el techo. Un solo techo y una sola pared. La señora, es que no presentaban la cámara, las beneficiarias que llegaron, no sé si era Marta o Cristina, pero ellas dijeron que igual que los bloc, como que estaban unos salidos, otros adentro, que el acabado era malísimo y eso de las casas pegadas. En un momento también lo de los beneficiarios quisieron saberlo ellas y don, este señor, el de Bambi, don Dagoberto, dijo que como que eso era discreción del Bambi. Entonces, que era… ellos seguían un filtro y ellos determinaban a quién le adjudicaban y a quién no, entonces ahí frenaron a la señora. ¿Es que hablamos de condenada y ahora de la vida? No, es que es… son dos contratos, él inició la exposición diciendo que eran… que el proyecto tiene dos tipos de contrato, Bambi y Parque Slope. Y luego, el otro contrato que existe es Copenay y la empresa desarrolladora, que eliminaron la anterior, la que hizo el 8%, y ahora al final, cuando don Álvaro contestó, nos dimos cuenta que era Da Vivienda, la nueva desarrolladora, pero habían firmado como dos días antes de la reunión. Entonces, yo por eso no lo puse aquí, porque no me quedó tan claro de quién era esa constructora. Adelante, doña María Esther y después Bernal. Es que quiero decir algo fuera de micrófono. Ayer tuvimos una pregunta, en la profesora de salud, y hay un comentario muy serio de la persona que lo dijo de la situación. Dijo, no me quiero convencer únicamente, pero una persona, de esas que tenía la empresa anterior, asegura, asegura que el dinero que ha tirado una gran cantidad y el que lo tomó fue el anterior de su alimón, y construyó otra urbanización, fuera de buena casa. Por eso… El dinero sí está comprometido, el dinero sí está comprometido, el dinero sí está comprometido, el dinero más dinero que hay, no sabe lo que se va a destapar, le dijo a la persona. Y dice, más de usted, nos vendieron un montón. Usted vio que don Dagoberto siempre dijo, no miremos hacia atrás, él venía con ese discurso, como no veamos ya lo que pasó, sigamos de aquí en adelante, pero por eso yo le pedí la bitácora y el porcentaje de desembolsos, que cuando ya después, al final de la reunión, se le salió y dijo que el avance del proyecto era un 8%. Cuando yo hice la pregunta, lo único que me respondió fue, le vamos a pasar esa información porque es pública y no podemos decir que no. Pero más adelante en el desarrollo, cuando ya la señora empezó a quejarse de la calidad de las casas, del proyecto, del teléfono roto que se había hecho y que dijeron… Esta señora mencionó eso, que el dinero se lo habían llevado para otro proyecto. Entonces, fue cuando él dijo, no, este, el dinero, ah, ok, el dinero está en el Ministerio de Hacienda y solo se ha pagado un 8%. Adelante Bernal y después José. Sí, yo creo que tenemos que ver también lo que es de nosotros, la municipalidad, porque hay un informe que se ha pedido y aquí todavía no ha llegado y oigo que el Ejecutivo todavía no lo ha entregado. Tenemos que revisar también lo que es nuestro y ver cómo está eso de las aguas. Ahorita hay un 8%, pero si se continúa construyendo y hay algo malo, después no vamos a poder botar una casa o pasarle por debajo, lo que sea. Entonces, también tenemos que ver como entidad ya la municipalidad, ver esos informes que están y que hacen falta para darle seguimiento también nosotros, a que esas obras queden bien. Gracias. Sí, adelante José. Vamos a ver, con el tema de los dineros, yo por lo menos a título personal y creo que me atrevería a decirlo a nombre del Consejo Municipal, nosotros, digamos así, no tenemos las facultades legales para cuestionar ese tipo de manejos porque primero que no manejamos la información y segundo, como lo dijo el Ministro, yo posiblemente hubiera dado una respuesta parecida de que es un tema que resorte del propio Ministerio. Ahora, si nosotros consideramos que hay irregularidades, tenemos todo el derecho, ahí sí, y yo estaría de acuerdo en tomar un acuerdo de ese tipo, no en hacer la acusación nosotros ni nada de eso porque no nos corresponde, pero sí solicitar una auditoría financiera y operativa del proyecto. que eso sí está dentro de nuestras facultades, solicitar una auditoría, no que nosotros juzguemos ni emitamos criterios ni emitamos juicios, porque la verdad que nos puede más bien traer más problemas que otra cosa, pero una auditoría financiera y operativa, financiera para ver el tema del manejo de fondos. Recordar que el tema de una auditoría no es que nosotros digamos que está malo, ni lo estamos pidiendo la auditoría porque está malo, más bien es para que se demuestre que se está usando bien, más bien es la plataforma ideal para que se demuestre si se está haciendo bien, que se está haciendo bien y si se está haciendo mal, pues va a salir que se está haciendo mal. Y operativa para ver si ese tema de las paredes, del manejo de que todas manejan un tanque séptico diferente, o sea que no va a haber plantas de tratamiento, si todo eso está de acuerdo a los diseños iniciales conforme a lo que se está construyendo. Esa sería la parte de la auditoría operativa que yo pediría. Eso sí, yo lo sugiero que lo hagamos como consejo, yo no quiero… Sí. Como consejo, que no emitamos juicios y criterios de ese tipo para no irnos a comprometer nosotros. Exacto. Que lo hagamos a través de una auditoría, si lo consideramos pertinente. Esperemos a que nos llegue la información, si no nos llega, hacemos un acuerdo. Recordemos que doña Eva creó una comisión de inspección, donde Agoberto dijo que el canal de comunicación directo era en la municipalidad y dieron los correos para, si alguien tenía alguna consulta, pues se refiriera a ellos. Y aquí lo que queda es, como dice José, no emitir juicios. Creamos en la palabra de don Dagoberto de que de aquí para adelante, pues todo va a caminar bien. Bueno, esperemos. Perdón. Vamos a… Entonces, damos por conocido el… Doña Marjorie, ¿usted se hacía algo? Sí. Ok. Sí, yo había levantado la mano. Que de ahora en adelante, como decía don José Alfredo, es prestarle atención a cada movimiento, pero así preciso, de parte de la administración, porque ya estamos hablando con gente que está dando credibilidad de lo que van a hacer. Digamos, ellos están metiendo mano en lo que van a hacer. Ya no nos compete lo que diga la gente, porque ya eso no… Con eso no podemos vacilar. Este, pero sí, de ahora en adelante, ver qué adelanto van teniendo esas casas, porque no van a estar para la fecha que están diciendo. Entonces, sí es importante que se le lleve de cerquita todo el seguimiento, sí. Por favor. Adelante, don Luis. Buenas noches. Es cierto que hubieron dos derrayadores y el primero no continuó, o sea que iba a continuar, pero no continuó porque no le recibieron todas las calles. En aquel entonces, el ingeniero de la unidad técnica dijo que no la recibía en San Roma ni el consejo quiso recibirla, porque no le habían hecho nada y no le… ¿Aquí hay documentos de esa cuestión? Sí, claro. Él le agarraba otra calle que se iba a otro barrio, entonces la quitó y la metió ahí, pero él no hizo las calles. Nada más dejó las cunetas hechas porque nosotros fuimos a inspeccionarlas, los cordón y caño, pero el resto no lo terminaron. Tenían que hacer una cuestión que tiene que hacer comunal, tampoco la habían hecho. Entonces no quiso, no se quiso seguir en esa situación. Y la última que apareció fue otro señor, ahora que hubo la emergencia de otro, que ellos iban a hacer la casa y ya aparecieron que era para hacerlas a los magnificados y no sé qué cosa, pero sí hubieron otra gente y ese señor no volvió a aparecer aquí nunca más en la vida. No sé por dónde se agarró, pero el que apareció sí también, y eso estaba Mechú ese, que tiene que darse cuenta a José Alfredo que aquí vino y aquí no es el que le quiso dar mucha pelota sobre ese tema, o sea, le dio pelota para que continuara y creo que también OJ, capaz. No sé ahorita quién lo tiene acá, pero… Adelante, don Álvaro. Sí, con respecto a las calles que está haciendo Luis, yo recuerdo que yo fui hace más o menos un año con Javier y Javier no se la recibió. Le dijo que esperara que terminara el proyecto porque ahí se iban a quebrar aceras, se iban a fundar cosas que mejor cuando terminara, y yo he oído en varias ocasiones que dicen que ya la aceptaron, entonces yo no entiendo, o sea, no entendí porque yo fui con Javier a veces y Javier le dijo al ingeniero, no, yo no se la acepto todavía, hasta que termine el proyecto a ver cómo va a quedar. Yo ese día de la reunión no quise mencionar mucho lo de la MUNI porque ya habíamos hecho un acuerdo solicitando el expediente. En el expediente vamos a ver si recibieron o no alguna calle, porque ya eso es a lo interno. Entonces, esperemos a que llegue. Yo acá traigo un control de pendientes, ahorita lo voy a leer para remitírselo al Ejecutivo para que recuerde qué nos han contestado y qué no. Vamos a dar el tema por agotado porque recordemos que estamos ajustados. Muchas gracias. Vamos a continuar, el otro tema que yo traía es para secretaría, básicamente sería que nos remita, lo vamos a solicitar por acuerdo por temas de contraloría, si no, no lo haríamos tan formal. El plan estratégico municipal 2017-2018 y el acta con esa aprobación, o sea, con el acuerdo de aprobación de ese plan estratégico municipal que tenemos que empezar a elaborar. Someto a discusión, no hay tema que discutir, dispensamos de comisión y solicitamos a la secretaría del consejo remitirnos el plan estratégico municipal 2017-2021, para que nos lo remita a todo el consejo municipal junto con el acuerdo y el acta de aprobación. Cinco votos a favor, aprobación unánime. Seguidamente tenemos varios oficios, el consecutivo es el 972, es correspondencia del Consejo Cantonal de la Persona Joven. Tenemos el oficio CC, perdón, oficio CCPJ-MB-0012-2021, señores Consejo Municipal, asunto de institución representante del sector comunal, estimados señores, reciban un cordial saludo y éxitos en todas sus labores. Nos dirigimos a usted para transcribirle acuerdo 2 del acta de la sesión 5-2021 del Comité Cantonal de la Persona Joven de Bagaces, Guanacaste, con fecha 28 de abril del 2021, el cual dicta el CCPJ de Bagaces, acuerda solicitar al Consejo Municipal de Bagaces la destitución de la joven Cheryl Cruz Ordóñez, representante del sector comunal, debido a que le es imposible reunirse, cumplir con sus funciones y participar en los distintos procesos que conlleva el CCPJ, debido a un cambio de domicilio por razones laborales y considerando el artículo 24 de la Ley General de la Persona Joven, número 8261, indica en cada municipalidad se conformará un Comité Cantonal de la Persona Joven, sesionará al menos dos veces al mes. Subrayado no es original, no es del original, por tanto, con el objetivo de contar con el quórum estructural y no afectar la operatividad del CCPJ, se solicita la destitución de la señorita Cruz, quedando dispensa de trámite de comisión, cinco votos positivos, mayoría calificada debidamente aprobado, firma Austin Cibaja Pérez. Asumo que también cuentan con el registro de las ausencias, Austin. Sí. Ok. Luego tenemos el otro oficio, CCPJMB 013-2021, señores Consejo Municipal, asunto renuncia representante del sector educativo, estimados señores, reciban un cordial saludo y éxitos en todas sus labores. Nos dirigimos a ustedes para transcribir el Acuerdo 3 del Acta de Sesión 5-2021 del Comité Cantonal de la Persona Joven, con fecha 28 de abril del 2021, el cual dicta, el CCPJ de Bagases acuerda aprobar la renuncia del joven David Murillo Rodríguez, representante del sector educativo, debido a su situación de cambio de domicilio por una actual formación académica en Nicoya, en el Colegio Humanístico Costarricense, y considerando el artículo número 24 de la Ley General de la Persona Joven, número 8261, indica, en cada municipalidad se conformará un comité cantonal de la persona joven, sesionará al menos dos veces al mes, subrayado no es del original, por lo tanto, con el objetivo de contar con el cuórum estructural y no afectar la operatividad del CCPJ, se acepta la renuncia, quedando la dispensa de trámite de comisión, cuatro votos positivos, mayoría simple, debidamente aprobado. Y el otro oficio sería el oficio CCPJMB-014-2021, solicitud para convocatoria de asambleas y dos representantes para TEI. Señores, reciban un cordial saludo, nos dirigimos a ustedes para transcribir el Acuerdo 3 del Acta 5-2021, del Comité Cantonal de la Persona Joven, con fecha 28 de abril del 2021, el cual dicta, el CCPJ de Bagaces acuerda solicitar al Consejo de Bagaces la aprobación de convocatoria para los sectores comunales y educativos para elegir a los nuevos miembros del Comité Cantonal de la Persona Joven, debido a la renuncia y solicitud de la destitución de los jóvenes que representaban esos sectores, así como la obligatoriedad de la Ley General de la Persona Joven número 8261. En el artículo 24, en cada municipalidad se conformará un Comité Cantonal de la Persona Joven y será nombrado por un periodo de un año, sesionará al menos dos veces al mes y estará integrado por personas jóvenes de la siguiente manera, un representante municipal quien lo presidirá, dos representantes de colegios del cantón, dos representantes de las organizaciones juveniles debidamente registradas, un representante de las organizaciones deportivas escogido por el Comité Cantonal de Deportes y un representante de las organizaciones religiosas que registren para el efecto en la comunidad del cantón. Como el acatamiento de las recomendaciones del Ministerio de Salud por estar en medio de la COVID-19, además el nombramiento de los dos miembros que asigna el Consejo como Tribunal Sexto… Es que le cayó bagaces encima. Como Tribunal Electoral Interno, como fiscalizadores de la elección de los nuevos miembros del Comité Cantonal, quedando a dispensa del trámite de comisión, cuatro votos positivos, mayoría simple, debidamente aprobado, cordialmente a Austin Sibaja Pérez. Y se adjuntó la renuncia del muchacho David Murillo Rodríguez. Sometemos a discusión. Vamos a someter… solamente voy a decir el número de oficio y la votación para acortar el tiempo. oficio CSPJ-MB-014-2021, asunto solicitud para convocar… perdón… no podemos convocar antes de aceptar… oficio CSPJ-MB-0012-2021, señores Consejo Municipal, asunto de institución, representante sector comunal de la joven Cheryl Cruz Ordóñez, representante del sector comunal. Sometemos a la dispensa de comisión… cinco votos a favor. Sometemos a votación la destitución de la representante del sector comunal Cheryl Cruz Ordóñez, por cambio de domicilio, fundamentado en el Acuerdo 2 del Acta de Sesión 5-2021 del Comité Cantonal de la Persona Joven, con fecha 28 de abril del 2021. Cinco votos a favor. Aprobación unánime. El otro oficio es el oficio CSPJ-MB-013-2021, señores Consejo Municipal, asunto renuncia, representante sector educativo. del señor David Murillo Rodríguez, por el Acuerdo 3 del Acta 5-2021 del Comité Cantonal de la Persona Joven, con fecha 28 de abril del 2021. Sometemos a dispensa de comisión… cinco votos a favor. Aprobación unánime. Sometemos a votación la aceptar la renuncia del representante del sector educativo, conforme al acuerdo del comité, cinco votos a favor. Aprobación unánime. Y sometemos a la dispensa de comisión la solicitud para convocatoria de asamblea y dos representantes del Tribunal Electoral Interno para la reposición de los señores que mencionamos anteriormente. No voy a leer el oficio porque ya estamos en contra el tiempo. Sometemos a la dispensa de comisión cinco votos a favor. Sometemos a votación la aprobación para la convocatoria y los dos representantes los nombramos la otra semana, si Dios quiere. Cinco votos a favor. Aprobación unánime. En correspondencia, tenemos un detalle de los acuerdos que no han sido respondidos por alcaldía. Sería el acuerdo 168-2020, el 240-2020, el 244-2020, el 297-2020, el 298-2020, el 350-2020, el 353-2020. El artículo 2, inciso 2 del acuerdo 1 de la sesión 59, el de la sesión 60, el artículo 6, inciso 2, de la sesión 60, el acuerdo 17, de la sesión 63, el acuerdo 6, el de la sesión 64, el acuerdo 5, el acuerdo 7, el acuerdo 5, del acuerdo 6, el 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 16 de la sesión 3-2021, y el acuerdo 7 de la sesión 10-2021, y el acuerdo 3 de la sesión 13-2021, el acuerdo 9 de la sesión 16-2021, el acuerdo 7 de la sesión 19-2021, y el acuerdo 11 de la sesión 19-2021, y el acuerdo 6 de la sesión pasada, de la 24. Damos por conocido este acuerdo y el acuerdo sería enviarle este control al Ejecutivo para que tome nota de las correspondientes respuestas. Sometemos a la dispensa de comisión, 5 votos a favor, sometemos a votación, remitir el control de acuerdos para que la Administración tome nota de los mismos, 5 votos a favor, aprobación UNAN. Luego tenemos el Consecutivo 967, en donde la Alcaldía nos solicita aprobarle la solicitud de donación. al BID es tramitar la donación de 121.140 litros de emulsión de rompimiento rápido para la realización del proyecto para los caminos 5-04-01, denominado Laguna, Entronque, Calles, Cuadrantes, Bagaces, Montano, y el denominado Otro Camino 5-04-061, Escuela de Montano, Santa Fe, Vicente Villegas. Entonces, sometemos a discusión para recopio. Es que son los… perdón, me equivoqué, Mariana y la borre donde dije del BID, es que son los mismos caminos del BID, del proyecto del BID, pero para poderlo concluir tenemos que solicitar esa donación. Que no quede ahí como que le estamos pidiendo la función de la munición al BID. Gracias, José. No, esa recope, 121.140 litros. Sometemos a la dispensa de comisión, 5 votos a favor, sometemos a autorizar a la señora alcaldesa para que tramite… Donación de 121.140 litros de emulsión de rompimiento rápido para la realización del proyecto indicado en el oficio MBUTGV-0163-2021. 5 votos a favor, aprobación unánime. Vamos a pasar a informes de alcaldía. Bueno, buenas noches nuevamente. Aquí lo que traigo, tal vez no se fue la sesión pasada que lo hablaron de los proyectos, de los comités que van para el presupuesto, los que ya están listos. Si quieres, los leo ahí por el distrito. Don Álvaro, como estamos cortos, más bien remítalo a la secretaría y que ella nos lo pase. Ok, entonces ahí están los de Fortuna, Bagace, Río Naranjo y Guayabo, todos los que ya están aprobados para que vayan a… Lo que ya todo está listo. Ajá, no, y también van unos que mencionan ahí que todavía les falta algo, entonces para que, por ejemplo, de Bagace, ahí unos de Rosita Aragón, para que se pongan las pilas ahí, Javier. Entonces yo se los voy a remitir. De Guayabo falta uno que no me han pasado el croquis. Y bueno, pero ahí lo revisamos y estamos respondiendo. No, no, eso sería lo que me dio Doña Eva para que les compartiera, entonces yo se los voy a remitir ahí a los correos, cada uno. Gracias, don Álvaro, disculpe que lo atropelle casi. Asuntos varios síndicos. Esta es una nota que envía el Consejo de Distrito de Bagace, dirigida a señores Unidad Técnica Vial Bagace, Consejo Municipal y Alcaldía Municipal. Sirvo la presente para saludarles y desearles éxitos, bendiciones en sus labores. El motivo de la presente es para solicitarles respetuosamente se le traslada en forma física, o sea, carta de papel, toda nota referente a la intervención de los caminos inventariados municipales del Distrito Primero. Esto para mayor orden y control a la hora de solicitar, de socializar, perdón, y priorizar los mismos. Sin más por el momento, Javier Chávez Rizandino Síndico. Es para la hora de socializar, entonces, porque el año pasado llegaban cartas como a muchos lugares y a la hora de hacer la socialización, a veces habían cartas que habían llegado a la unidad técnica, otras aquí, otras al Consejo, otras a mi persona. Entonces, para tener un solo canal de comunicación. Muy bien, eso también lo vamos a retomar. Ahora le escribí a Javier Villafuerte una fecha tentativa para que él venga y nos explique todo, pero así debe ser, así debería ser el tema. Tengo otro puntito. Ah, ok. Y este es, señores Consejo Municipal, sirva la presente para saludarles. El motivo de la presente es para solicitarles la aprobación de cambio de destino de las siguientes partidas. Número uno, año 2011, nivelación de plaza de fútbol Bacatzi por un monto de un millón de colones. Y bueno, todos los numeritos de códigos de ley que ellos tienen, para que se envíe su destino para el nuevo proyecto denominado mejoramiento de plaza de fútbol Bacatzi. Luego, dos, año 2011, mejoras tanque acueducto Bacatzi por un monto de cuatro millones de colones. Igualmente, todos los numeritos de los códigos de ley que ellos tienen, para que se envíe su destino para el nuevo proyecto denominado mejoramiento de plaza de fútbol Bacatzi. Eso era una plata que tenía la comunidad Bacatzi. Entonces, fue en el 2011. Ya, 2021, ya tienen lo que era. Entonces, decidieron invertir la mejora en mejoras de la plaza de fútbol de Bacatzi. Y tres, del año 2020, la partida del proyecto de seguridad ciudadana mediante videovigilancia en el Parque Central de Bacatzi por un monto de siete millones cuatrocientos seis mil quinientos treinta y nueve. Se envíe su destino para el nuevo proyecto denominado construcción de paradas de buses interdistritales del distrito de Bacatzi. Esto es porque en realidad el proyecto de vigilancia muy importante, pero con siete millones no se hacía nada. Aproximadamente el monto, me decía don Roy López, oscilaba a los ciento diez, ciento veinte millones. Entonces, en sí, valía. Entonces, para que no esté dando vueltas a platita ahí, mejor decidimos… El tema de las paradas, está pendiente la inspección del… Ay, ¿cuál era la entidad? No me acuerdo. Doña Eva ya me envió… No, don Álvaro ya están… Ya, este, alcaldía está detrás de eso, sí, este, Giselle. Ya me llegó una nota de aparte de don Álvaro, que envió doña Eva ya solicitando los debidos estudios de aquella moción que había presentado. Sí, entonces… Igualmente, sí, supongo los compañeros también de ustedes. Sí, de hecho que doña Eva nos presentó en la correspondencia de hoy autorizarle a firmar un convenio entre la Municipalidad de Bagaces y San Gerardo, pero me surgió la duda que si ya… para construir una parada y otras cosas, si ya tienen el visto bueno de Conavi para poner esa parada, no vaya a ser que después la destruyan, porque Javier fue claro en que si no tienen la autorización, pasan y la remueven. Entonces, es mejor eso. Vamos a… a someter a discusión los cambios de partida planteados por Javier… Ah, por el Consejo de Distrito. Distrito de Bagaces… Perdón, Javi, sí. No, no, no. Sometemos a la dispensa de comisión cinco votos a favor. Sometemos a votación la aprobación para remitir a las entidades correspondientes la solicitud de cambio de partidas presentada por el Consejo de Distrito de Bagaces. Cinco votos a favor. Aprobación unánica. También, bueno, ya lo que es el Consejo de Distrito de Bagaces ya lleva bastante adelantado los proyectos de las partidas específicas, pero sí comentarles que yo me comprometí con Janín a ser un ente fiscalizador del proceso de lo que concierne al Distrito de Bagaces Centro. Esto para evitar posibles… que no me gustó, que iba mal, no. Yo pienso que aquí tenemos que ponernos la camisa todos y también ser muy conscientes que… que la MUI no es que tenga un departamento de soldadores, ni un departamento de ingeniería y arquitectura, ni que tiene andamios, ni que tiene una cuadrilla grande de trabajo. O sea, la situación es… es de vigilar lo que se va a hacer, hacer rendir la poca platita que hay y pues también ayudarle un poco a los departamentos municipales concernientes, porque pienso, compañeros, que nosotros somos los principales interesados en que todo esto que estamos planteando salga de la mejor forma y manera posible. Sí, entonces yo sí me comprometí con Janín, ahí le salgo dando vuelta a los proyectos cuando se estén ejecutando. Muy bien. José, usa el micrófono. No, no, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad. Y yo, yo voy a ver ahora de último que ese tipo de cotizaciones, yo no lo he dicho. Pues sí, totalmente de acuerdo, la idea es estar a la par… Sí, pero… obviamente, pero estando a la par de Janín para que ella lo oriente a uno y pues que la mejor forma se dé todos los proyectitos. Solamente, Gisela. Compañeros, se tiene que terminar la sesión, al ser las 6 y 36 minutos, muchas gracias a todos, cuidémonos por favor, mantengamos las burbujas, se termina la sesión. Gracias por ver el video.